Una universidad que está comprometida con el deporte, que con el equipo que está siendo referencia en el deporte burgalés que teníamos que renovar nuestro compromiso. Yo le doy dos cosas, las gracias pero sobre todo la enhorabuena a Albano por el excelente trabajo que están haciendo y que tiene ilusionada a la ciudad y al baloncesto y al deporte de esta ciudad. Por lo tanto hoy hemos renovado el compromiso a través de la firma del convenio. También incluimos algunos proyectos de investigación, de seguimiento de la condición física de la plantilla, etc. Que lo que hacen es profundizar en las relaciones que tenemos y en el buen hacer que yo creo que está demostrando el equipo de San Pablo. Para nosotros es muy importante por varios motivos. Primero porque crean en nuestro proyecto. Segundo porque todos los valores que puede tener una universidad de sacrificio, de estudio, van muy acorde con lo que nosotros queremos representar también. Como un club deportivo y como un club en estos momentos yo creo que es referente en la ciudad. Agradecemos ese esfuerzo que sabemos que hacen porque para nosotros es muy importante que universidades en este caso, como Isabel I, sigan con nosotros en este proyecto. Yo creo que ilusionante es para todo. Yo quiero darle las gracias a Jean-Pierre por haber aceptado la opción de venir a Burgos. Sabíamos que había varios equipos que querían contar con él. Y él fue uno de los primeros jugadores que fichamos y realmente fue rápida cuando le contamos el proyecto, cuando le contamos cómo está el club en estos momentos. Se vio motivado y se vio con ganas de venir a Burgos para hacerlo. Es un jugador que puede jugar sobre todo al 3, incluso al 4 por momentos, aunque es capaz de coger el balón y subirlo él después de un contraataque. Es decir, es un jugador muy hábil en dribbling. Nos va a ayudar mucho a nivel de transiciones, a nivel de rebote, a nivel de defensa. I did not know about San Pablo Burgos until I received interest from the team to come play this year. But quickly found out about it. My friend Dion Thompson played here last year. And once I heard, got word of the team possibly wanting to sign me, I just made a quick call to Dion and got his input on the team. And he spoke very highly of the city, the fans, the team, the organization, how professional the team is and everything. And for me, you know, I trust Dion very, very much. So for me, it was a no-brainer to come play here this year. Hands down, since college, since where I played in college, one of the best crowds that I've played in front of. The energy that they bring to the games, me personally, I feed off of that. When we make a great play as a team, not just me, as a team, to have, you know, that many supporters behind you gives you a certain boost of energy during the game. Thank you.